Estamos describiendo la situación y lo cierto es que la petición de una respuesta coordinada al golpe está cayendo en saco roto. Lo cierto es que el Partido Popular convoca a la ciudadanía a movilizaciones que nosotros estamos apoyando y les confunde porque después llegan acuerdos con los grupos parlamentarios socialista y sumar, que son los autores del golpe a la Constitución, al Estado de Derecho y los prometores de una ley de amnistía totalmente contraconstitucional y además se niega a reprobar en el Ayuntamiento de Madrid a Pedro Sánchez. No comprendemos la actitud del Partido Popular y solo la definimos. Se puede definir de muchas maneras, se puede entender como una cobardía o como una auténtica estafa a los ciudadanos. Nosotros creemos que el problema está en Génova porque observamos que en muchas regiones están dispuestos los líderes del Partido Popular a una respuesta coordinada al golpe y nosotros desde luego vamos a seguir tendiendo la mano para que esa respuesta coordinada se pueda dar.